Caminando vas y la aflicción con tus manos Aunque no quieres que echar al agua En un premocio o te bendiga un paraguas Porque lloría soledad Te voy a sacar las cosas, no voy a ir, no voy a ir No te gustan las piletas, miras llenas de hongos Con toda esa gente quemada y por eso Por eso yo te invito a tu país o de los perros Para conocernos mejor, yo te invito Te acordaste aquel sacar un churro a tu hermano Y de esos temas que estaban en la prebaza Y los sacamos volando Por eso yo te invito a mi país o de los perros Para conocernos mejor, a ver una peli en DVD Y de esos temas que te quieran, que tu perro se vende contigo Con toda la visión, pero no, no, no te das mal Porque hay que ir rayando, pues si te dejo Si te dejo, si te dejo, si te dejo Y de esos tantos pardos para que vos se pase a viena ¿A dónde encontrar esos perros? No hay que echar por mal, la mano que llega Vos podes hacerte morir con esos perros chiquito que está cagando Y vuelve a un perro grande ¿Qué te importa si eres raro? Perro de Marta ¿Qué te importa? ¿Esp determinado? ¡Esp determinado! ¿Qué te importa? ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!